Era el día de Navidad y yo estaba en Hollywood. Desperté básicamente vomitando todo el alcohol y lo demás que había ingerido la noche anterior. Sentía que estaba en un pozo oscuro sin fondo. Lo más difícil era saber que yo tendría que ir a prisión por un tiempo. Y que no tendría una segunda oportunidad. Todo era oscuro. No sabía quién era yo ni a dónde iba. Me sentía asqueado conmigo mismo por las cosas que hacía. En una ocasión estaba tan mal que me sentí impelido a invocar a Dios, aun cuando llevaba diez años sin orar. Yo pedía a Dios que puedes hacer por mí. Solo tú me quedas. Era lo suficientemente humilde para sentir que había algo más. Y yo quería saber, así que me arrodillé y pedí con sinceridad. Le pedía una señal, pero tal vez solo tenía que detenerme y pensar en lo que realmente buscaba. Como respuesta, me sobrevino un intenso sentimiento de calma y de paz. Sentí que me envolvía una calidez que nunca antes había experimentado. Fue como si él me acobijara en sus brazos. Es imposible describirlo. Se sentía como amor puro. En ese momento supe, sin lugar a dudas, que Jesucristo vivía y que él era la personificación del amor que yo había buscado y que nunca había encontrado. Fue entonces que realmente empecé a buscar a Cristo porque sabía que él era real. Yo había hecho todo lo que uno puede imaginar y nada de eso era real. Es un cambio de vida total. O sea, dejar el mundo para seguir a Cristo. Siento que Cristo me dio otra oportunidad. Él me sacó de un lugar del que pensé que nunca podría salir. A la larga, he notado que dondequiera que él me ha llevado, siempre ha sido para mejorar. El ramo del modelaje es... A veces ni siquiera quieren que uno hable. Uno literalmente es un objeto. Aquí hay un plan eterno. Estar en la portada de una revista no lo es todo. Siento que encontré a Cristo cuando realmente me arrepentí. No había estado en contacto con mi hija por 20 años, pero el año pasado, inesperadamente, recibí una llamada de ella diciéndome que quería a su padre en su vida. Haberme regresado a mi hija ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado. El mejor regalo de mi vida. Yo sé que Cristo vive y que es el Salvador de la humanidad. Creo que el mejor regalo que yo podría darle a Él es esforzarme por seguirle. El nacimiento del Salvador para mí significa que el mundo tiene la oportunidad de cambiar. La oportunidad de llegar a ser lo que Él anhela que sea. El mundo tiene la oportunidad de aceptar su amor y de seguirle.